Le transmití al señor Intendente que me pareció correcta, digamos, todas las medidas que viene tomando desde lo institucional hasta lo que él viene haciendo, digamos, pero bueno, es momento de seguir sumando cada vez más esfuerzo. Así que ahí hay una serie de posibilidades que el señor Intendente ha puesto a disposición del gobierno de la provincia, llámese los SIC, llámese los albergues, llámese una serie de infraestructuras que, bueno, en caso de ser necesarias, que seguramente lo van a hacer, vamos a poder articular y poner a disposición de todos los tucumanos. Así que bueno, una reunión de trabajo. Ya tenemos para hacer los insumos, los análisis acá en Tucumán. El laboratorio de salud pública ya está funcionando. La municipalidad tiene una estructura sanitaria como clubes deportivos y albergues que también vamos a ver de utilizarlo. Y la idea que hablábamos con el señor Intendente es ver de que todos aquellos casos de leve a moderado, ver de sostenerlo todo lo que podamos en las estructuras periféricas y que llegue a los centros con mayor capacidad de respuesta a las terapias intensivas de nuestros hospitales, aquellos pacientes que realmente necesiten estos criterios de atención. Por eso yo le quiero agradecer al señor Intendente esta disposición a sumar, a ayudar. Esto hoy todos tenemos que estar mirando hacia adelante y obviamente cuidando lo central. Hoy tenemos que cuidar la vida, tenemos que cuidar la vida de los tucumanos y salvar la mayor cantidad de vidas en Tucumán. Y todos saben que por ahí con el señor Intendente tenemos miradas distintas en lo que representa la política, tenemos visiones distintas en lo que representa la política y eso es normal, es bueno y es sano en democracia. Ahora también hay que entender que cuando las situaciones ponen en riesgo la vida y la salud de la población, la obligación nuestra es dejar de lado aquellas cuestiones menores que tienen que ver con la manera de pensar de cada uno y su manera de enfoque en determinados temas y ponernos al servicio de la gente. Creo que lo más importante de esto es que esto no tiene color partidario. Acá creo que argentinos somos todos, es una situación límite, extraordinaria, yo te diría que única en los últimos años de nuestra patria. Entonces es necesario coordinar los esfuerzos, hasta el más pequeño de los esfuerzos, para que resulte verdaderamente efectivo. Es por eso que nosotros ponemos a disposición del gobierno de la provincia, del Ministerio de Salud, toda nuestra pequeña infraestructura sanitaria, como así también entre 150 y creo que más camas tenemos la posibilidad de realizar los albergues en los sitios, en el DIAT, como así también en el complejo Ledesma, para poder poner a la gente en resguardo de este virus en ese lugar. De la misma forma he instruido al Secretario de Gobierno, que ya viene conversando con la Ministra de Salud, para que vean en qué más nosotros podemos aportar. Y por supuesto, seguir haciendo las tareas esenciales y propias que son del municipio de San Miguel de Tucumán, como por ejemplo la desinfección de las veredas, la vamos a hacer ahora la desinfección de las veredas en los centros sanitarios, en los hospitales, en los sanatorios, en los centros de diálisis, en donde verdaderamente acude la gente vulnerable. Aparte de eso, bueno, también tenemos nuestra pelea, nuestra lucha, que es con el dengue, por eso que tenemos la gente de los servicios públicos, especialmente lo que significa espacio verde y urbanidad, trabajando y dentro del personal excepcionado en este tipo de trabajo. Yo les quiero agradecer todos los gestos que vienen teniendo los poderes del Estado, todos los otros poderes del Estado, los municipios, en la idea de hacer un esfuerzo enorme con la dirigencia y poder destinar parte de su trabajo, parte de sus haberes, a los servicios de salud, a los servicios sociales. Sí, esto se destina a las áreas críticas, que es las áreas que hoy más están necesitando, digamos, que es salud y el área que tiene que ver con la asistencia alimentaria. Digamos, hay mucha gente que hoy está en momentos difíciles, y bueno, desde el ámbito nuestro tenemos que redoblar los esfuerzos.